Como una maniobra política para comunicar que los excarcelados están incumpliendo con las reglas del régimen de casa por cárcel o convivencia familiar, así cataloga la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que en los juzgados de Managua se les esté obstaculizando su firma de control a los presos políticos que recibieron esta medida de parte del gobierno de Nicaragua. Lo que pasa es que estas son maniobras, ¿verdad?, para que el día de mañana poder decir que están incumpliendo con lo que ellos han indicado, ¿verdad? Y en este caso, pues nosotros, en muchos de los casos, estamos dándole acompañamiento a las personas que les toca firmar y para dejar evidenciado que los obstáculos que están teniendo las personas que están en este proceso, ¿verdad? Pero es evidente que en Nicaragua las violaciones de los derechos continúan, es evidente que los nicaragüenses continuamos en un estado de indefensión total porque no tenemos gobiernos ni instituciones que den garantía y respeten los derechos humanos. La CPDH denunció que los últimos casos que tienen documentados son de cinco jóvenes del departamento de Estelí, a quienes no se les ha permitido firmar su hoja de control de procesado en el Complejo Judicial Central de Managua, lo que podría traer como consecuencia que los acusados vuelvan al régimen carcelario. Eso lo he recibido a través de unas denuncias a través de las redes sociales de Facebook y tengo ahí una gran cantidad de personas que me han estado comunicando. Entre ellos están cinco jóvenes de Estelí que hicieron acto de presencia en los juzgados de Managua y se les dijo que no había registro, que no podían pasar porque no habían sido notificados. Y esto ya sabemos nosotros que la sanción que aplica para las personas que no se presentan a firmar el día que están citados o que potencialmente fueron citados es revocar la medida. De tal manera pues que esto se constituye, decimos nosotros popularmente, una espada de damocles sobre los cuellos de estas personas porque significaría volver a las condiciones carcelarias del sistema penitenciario. Para los defensores de derechos humanos esta obstaculización debe ser abordada en la mesa de negociación del diálogo nacional, pues es un nuevo método de persecución a los excarcelados, a quienes se les buscan nuevas imputaciones y se les inventa delitos comunes, para que sigan llenando las listas de presos políticos que se han manifestado en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega.